El Deportivo de Guadalajara celebró este viernes una jornada de convivencia para salir de la monotonía de los entrenamientos y coger energía y buenas vibraciones de cara a la cita de este domingo ante el Villanovense. Así lo explicaron en la previa tanto Gonzalo Nega como Sergio Nanclares. Creo que de vez en cuando cambiar también, están siempre entrenando, 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 pues meter una sesión más lúdica, hoy viernes que creo que era muy positivo, pues bueno, lo hablamos y lo vimos todos muy de acuerdo, le preguntamos a los jugadores, le dijimos que si les apetecía a ellos, que sobre todo son los principales y todos, vamos, estaban deseando, así que lo vimos, claro, cuando te lo preguntes a los jugadores si todos te dicen que están deseando, pues para adelante. Necesitábamos, yo creo, el equipo desconectar un poco de tanto trabajo de fútbol y yo creo que ha venido bien y es positivo. ¿El futbolista incluso entró a la broma de los periodistas? Sí, a ver si cogemos un poco de puntería e igual que hemos ganado en el bimbo, lo acertamos el domingo. Una cita que Gonzalo Nega marcaba como la más importante, aunque eso sí, sin dramas. El más importante hasta el momento porque es el siguiente y porque cada vez queda menos, entonces es un partido muy importante y que vamos a afrontar una cosa muy positiva sin ningún miedo y con la intención de ir allí, ser nosotros, ser el equipo protagonista, no tener miedo a nadie e intentar pues ganar el partido sin ninguna duda. Nunca hay que dramatizar con nada, yo creo que la vida es demasiado corta como para estar muy preocupado por nada. Creo que esto pasa volando y yo se lo digo a ellos y se lo transmito continuamente. El deporte es un juego que todo el mundo yo les veo, es que no les, como siempre he dicho, no les puedo recluminar nada a los jugadores porque veo que todo lo que yo les solicito lo hacen dentro del campo y luego es que además hay una cosa que creo, que creo que esta plantilla está capacitada para llevarnos a la siguiente categoría. No sé si lo haremos porque no lo puedo saber, pero estoy convencido de que están capacitados porque veo el nivel que tienen y tenemos un plantillón y muy grandes jugadores. El técnico repasó la evolución del villanovense, situado en puestos de playoff y mejor escuadra de la segunda vuelta. Ha cambiado sobre todo mucho la energía, creo que tenían una energía con el anterior entrenador y con este entrenador al entrar nuevo, pues creo que se ha generado una energía muy positiva en ellos al principio y bueno, ahora están en una buena línea, están haciendo muy bien las cosas. Interrogado por si los morados echan cuenta de cara a estos últimos 10 partidos, Nanclares aseguró que no, aunque mantienen el objetivo. Teníamos un objetivo y tenemos un objetivo claro que es estar lo más arriba posible, esa marca desde el principio de la temporada y bueno, pero como he dicho antes, el fútbol es un juego y nos han dado las cosas como queremos, pero no hacemos ni suma ni resta, nosotros salimos el partido a competirlo al 100% y a ser el mejor partido que hayamos hecho hasta el momento. Gerard, Serrarón y Cabaja en los morados. Gracias por ver los días.